Hola que tal amigos, soy Francisco Rizzi una vez más y como veis estoy aquí en el stand de Lenovo donde tenemos el Lenovo A7010, un smartphone que está en torno a los 250 euros y que la verdad es muy muy pero muy atractivo. Bien, vamos a empezar por ejemplo comentándoles las medidas del terminal, tenemos un terminal de 153,6 milímetros de largo por 76,5 de anjo y por 9,15 de grosor, la verdad es que es un terminal que tan solo pesa 150 gramos y es muy pero que muy atractivo. Como veis estamos viendo aquí una presentación en el cual podemos ver su pantalla Full HD de 5,5 pulgadas que la verdad luce muy bien, tiene una densidad de píxeles de 423 píxeles por pulgada que la verdad está muy bien en calidad relación precio y bueno, nuestras primeras impresiones son muy buenas a falta de poder probarlo en manera personal y más a fondo. Como os digo es una pantalla Full HD de 5,5 pulgadas y lo que tiene de modo es que viene por ejemplo con Android puro. Como podéis ver aquí si entramos tiene un sencillo launcher muy alejido de Motorola y si nos vamos a los ajustes vamos a ir hacia abajo y en acerca del teléfono vemos como en Ubisoft información podemos ver que tiene Android 5.1, el modelo es el Lenovo A7010 y bueno, cuenta con 2 GB de memoria RAM y 32 GB de memoria ROM de almacenamiento interno, todo ello con un procesador MediaTek MT6753 de 8 núcleos a 1,3 GHz. Su pantalla tiene un ángulo de visión que la verdad es muy bueno, llega a 178 gramos y cuenta con cámaras de 13 megapíxeles, la cámara trasera, como podéis ver aquí, con doble flash blade de doble, o sea, luz fría, luz cálida para que tenga unas fotos más definidas, cuenta con lector de huella digital que lo podéis ver aquí detrás y la cámara delantera es una cámara de 5 megapíxeles que la verdad ya hemos probado va muy bien. En cuanto a su batería, la verdad es que viene dotado con una buena batería de 3.300 mAh que nos asegura una autonomía que sin duda va a llegar a más de un día sin problemas, ya que su pantalla no se va a actual seré, es que es más que suficiente para la medida de un smartphone y en relación con calidad a precio, ya os digo, que tiene muy buena pinta a falta de poder todavía. Ahora os voy a enseñar una prueba que he hecho con las cámaras y así ya de paso vamos a intentar escuchar el sonido del teléfono. Cogemos el terminal y cogemos aquí abajo, voy a bajar un poco la cámara y aquí tenemos el terminal de la parte de abajo, como veis el diseño es muy bonito, como hemos trabajado con dos altavoces con sonido, espero que la verdad es muy chulo y bueno, en cuanto a cómo sienta en la mano, la verdad es que sienta muy bien. En la parte derecha del terminal tenemos los dos botones, arriba el de volumen más, volumen menos, que tiene un tacto muy bueno y abajo el botón power y bloqueo del botón del terminal. En la parte de abajo tenemos el conector, que no podemos ver al estar el chivato este de alarma, no podemos ver si es USB tipo tenis o USB normal y en la parte de arriba tenemos el jack 3,5 milímetros para la conexión de los auriculares. Tiene conectividad NFC y bueno, en la otra parte no tiene nada. El tacto es un tacto muy premium aunque sea acabados en plástico debido a su precio. Bien, bien lo dicho, vamos a entrar a ver las grabaciones que he hecho con la cámara y vais a ver que la verdad es muy bueno. Vamos a entrar a buscar la galería, aquí la tenemos y como veis aquí he realizado yo varias grabaciones y he tomado unas cuantas fotos. Vamos primero a ver las fotos que he tomado y como veis una calidad de foto muy pero muy buena. Vamos a enseñar y veis como los detalles, no se pixela nada y bueno, queda muy pero muy bien la calidad de la primera vista, la calidad de la cámara de este Lenovo A70. Aquí tenemos con su cámara delantera de 5 megapíxeles, igualmente hace una foto bastante buena. Tened en cuenta que es un terminal que ronda los 250 euros y bueno, la verdad es que es muy muy chulo, muy parecido a los terminales de la gama Motorola Moto. Vamos aquí a ver el vídeo, voy a escribir el volumen. No se si con todo el ruido que hay aquí habréis podido escuchar el sonido pero la verdad es que el sonido es muy bueno. Ahora lo probamos con la cámara delantera de 5 megapíxeles. Bueno, lo dicho, la verdad es que en cuanto a sonido va muy bien, la cámara es muy buena y ya para acabar estas primeras impresiones, esta primera toma de contacto con el Lenovo A7010, nos vamos a ir a la propia cámara y vamos a ver como la interfaz es muy sencilla. Hola, ¿qué tal? Amigos de Andesís, aquí tenemos el modo belleza para activar más o menos y bueno, vamos a cambiar la cámara, vamos a poner la cámara trasera, la de 2 megapíxeles y desde aquí tenemos a la super panorámica o a los efectos. Podemos añadir efectos directamente en la grabación de vídeo y en la toma de fotografía. Aquí tenemos el modo HDR y el plan. Estamos aquí, tenemos acceso directo a los ajustes y como veis la proporción de imagen la tenemos a 16.9, resolución de la foto en máxima resolución, tenemos que decir máxima y estándar. Y tenemos para tomar el modo de captura, el objetivo normal, toque, cronómetro, sonrisa y tenemos también estos modos de luz, librería, incandescente, automático. La verdad es que es una aplicación en cámara que es muy buena, muy completa, podemos tomar muchas cosas y bueno, le quito el dedo, vamos a tomar una foto. Veis como la captura es muy rápida, vamos a tomar otra con la delantera y veis como la captura es muy rápida. La verdad me está causando muy buenas incisiones. La verdad me está causando muy parentheses.